vamos a empezar a las ocho nos vamos a conectar ya bueno yo me voy a conectar ya y nos vemos en ocho minutos ok perfecto ok gracias 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 vamos a comenzar la clase en español para dar unas indicaciones y luego vamos a continuar con la clase en inglés bueno, comenzamos bienvenidos a su primer módulo de inglés con inglés corporativo con la beca de INSEFOR les agradecemos mucho por ser parte de este programa de este prácticamente proceso de aprendizaje que ustedes van a tener los felicito a todos porque no cualquiera se avienta en buen salvadoreño a aprender un nuevo idioma entonces los felicito a todos por el valor que tienen hoy día para empezar con eso más a estas horas de la noche que no es difícil llegar del trabajo y bueno, ponerse a clases ya sea en su teléfono, en su computadora yo sé que requiere de mucho esfuerzo y bueno, espero hacerles de mucha ayuda en este proceso que ustedes van a tener por las próximas 40 horas prácticamente de trabajo mi nombre es Silvia Ramos voy a ser la facilitadora que le va a estar ayudando a ustedes en las clases de inglés de inglés para el trabajo de INSEFOR les quería comentar un poquito acerca de estas clases de inglés para el trabajo y un poco de lo que nosotros vamos a ir haciendo poco a poco como esta es una beca que nos han otorgado a todos entonces hay ciertos requisitos que nosotros debemos cumplir para que siempre la beca esté ahí para nosotros cada módulo y que no nos vayan a decir de un día para otro mire ya no la tenemos entonces ya no nos quedamos sin nada todo entonces hay ciertas cosas que debemos cumplir me gustaría empezar primero con decirles bueno, el nombre del programa ya se lo voy a mostrar acá es National English for Work Program you are in the beginner level module 1 and well, this is my name Silvia Ramos right ustedes están aquí prácticamente trabajando no sé si pueden ver mi pantalla todos pueden? ok very good todos estamos acá trabajando con INSEFOR y con la empresa que nos está ayudando a impartir las clases es inglés corporativo verdad y bueno empezamos con ciertas cosas que INSEFOR nos solicita a todos y a todas para que llevemos a cabo muy bien el programa una de las cositas que vamos a llevar a cabo es que los requisitos INSEFOR Requirements los requisitos es que ellos nos solicitan a nosotros cada vez que entramos a la plataforma de Zoom verdad nosotros accedamos a Zoom con nuestro DUI con el número del DUI perdón con el nombre completo del DUI en este caso por ejemplo yo puedo ver acá déjenme ver acá el nombre de algunos veo por ejemplo dice acá Ricardo Albarenga Ricardo Albarenga ese es su nombre que aparece en el DUI o cómo le aparece su nombre mi nombre completo es Ricardo Gabriel Albarenga Aventura perfecto entonces Ricardo Albarenga mañana él se va a conectar y va a poner Ricardo Gabriel Albarenga Aventura cuando ustedes entran todos los días a la plataforma les pide que se registren en este caso nos vamos a tener que registrar por ejemplo está acá Nelson Brian perdón creo que es verdad Nelson Brian acá está creo que tiene su nombre completo al igual que Claudia y en él hay unos que hoy yo le voy a estar cambiando el nombre durante la clase por acá yo se los puedo cambiar para que tengamos todos el nombre como completo verdad entonces porque siempre nos van a pedir al momento que yo pase la lista porque vamos a pasar así como en las escuelas no sé si se recuerdan en la escuela que pasábamos en la escuela lista uno por uno aquí lo vamos a hacer tres veces eso es lo que nos piden se aportó que lo hagamos tres veces tres veces lo vamos a hacer entonces ahí ese va a ser un momento crucial para la clase luego aparte de su nombre y de pasar la lista permítame un segundito también tenemos que tener o seguir que la cámara de su prácticamente de su zoom tiene que estar encendida eso es bien importante que ustedes siempre mantengan la cámara encendida esto es para que corroboren las personas que ustedes van a ver que de repente se mete un fulanito ahí a la a la clase nadie sabe quién es son los supervisores de esa forma que están pendientes de que todos estemos en la clase desde las ocho de la noche hasta las diez de la noche entonces tenemos que estar bien pendientes acá asistencia se tomará tres veces prácticamente una a las ocho y diez que es casi que estamos todos otra vez a las nueve y otra vez al final para que no tengamos ningún problema con la lista de asistencia luego bueno empezamos la clase obviamente les quería decir también antes de que empecemos la clase de que acá todos estamos comenzando con nivel uno verdad nadie se vaya a sentir mal porque no entiende nadie se vaya a sentir mal porque por decir algo usted está diciendo algo yo le digo que repita o lo corrijo porque ese es mi trabajo si no no me no me van a pagar si no le ayuda a usted no me van a pagar a mí entonces usted se va a dejar que yo le le ayude a usted a pronunciar si tiene alguna pregunta pregunta sin ninguna pena si un compañero suyo sabe y le quiere ayudar deje que le ayude también y si usted puede ayudar a sus compañeros ayúdenles en este caso vamos a estar trabajando con el chat ya se fijaron que siempre está alguien de inglés corporativo con nosotros pendientes de que si usted les ha les ha pasado algo no se pueden conectar que nos avisen verdad para que ellos les puedan ayudar si tienen algún problema técnico pero eso va a ser con problemas técnicos si tienen algún problema de inglés pronunciación alguna tarea algo que no entendamos en la clase y lo necesitamos repetir lo vamos a repetir ok por eso no hay ningún problema y bueno yo soy de las personas que me gusta preguntarles a todos no me gusta pedir voluntarios entonces yo decir Sandra Eneida Ángela Pedrina Nelson dígame algo dígame una respuesta y usted me va a decir una respuesta aunque se equivoque no importa ok no importa eso es para que también se mantengan despiertos ya que hasta ahora ya va siendo sueño tipo 9 ya van cabeceando entonces mi trabajo es mantenerlos despiertos y esa es una de las estrategias que vamos a utilizar para que si digo voluntarios ahí van a estar que nadie va a hablar nadie vamos a oír grillos y no queremos eso verdad queremos actividad de la clase también vamos a usar unas herramientas que Zoom nos proporciona en la cual nosotros vamos a hacer equipos de trabajo en esos equipos de trabajo yo voy a estar en cada uno de los equipos trabajando con ustedes y prácticamente ahí uno puede estar supervisando equipo por equipo a veces vamos a estar en todos los equipos a veces en uno nos vamos a tardar un poquito más que en otro pero en eso también nos ayuda para que empezamos a conocernos entre todos verdad vamos a saber a quien le cuesta más hablar a quien le resulta más fácil quien necesita ayuda con una cosa o con otra y así nos vamos complementando unos con otros ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿no? ¿no? ok la clase va a ser más que todo en inglés ok esa es una de las otras estrategias que vamos a tratar de implementar vamos a hacer que todo sea en inglés hay cosas que INSAFOR nos dice que las demos bien avanzadas para ustedes y créanme que no es primera vez que damos estos cursos entonces sabemos que sí sirve y que sí los estudiantes aprenden aunque el vocabulario sea un vocabulario técnico como ustedes saben este es inglés para el trabajo ¿verdad? no es inglés del que reciben en las academias sino que es inglés para trabajar ustedes van a saber cosas técnicas no va a ser inglés como el solamente el verbo to be aquí va el verbo to be con vocabulario avanzado al mismo tiempo ¿ok? entonces vamos a ir mezclando todo y vamos a ir tratando de ir entablando conversaciones poco a poco y metiéndole un vocabulario que muchas personas en módulo 1 no conocen en otras instituciones pero aquí sí lo vamos a lograr ¿ok? ahora ¿alguna otra pregunta? ¿no? ¿están listos? ¿sí? ok so we are going to start I will ask David Ernesto Cu Juan Hernández and Mario Vasquez please turn on your cameras encendan encenden su camarita David hello David hi Juan en Mario eso también cuando vea que apagan la cámara le puede estar diciendo encenda la cámara encenda la cámara hasta que se aburra y le encende Juan thank you Juan Mario ok now let's start here with the class right we're going to go with the first thing here well we know the requirements that Insta4 is asking us to do right full name to access Zoom Pro you have to keep your camera on and the attendance is going to be taken three times that's it now we go with the first thing can you see my computer pueden ver mi computadora si yes ok yes very good thank you Angela thank you very much so we have unit 1 get to know someone Elena les envió a ustedes un un pdf en en whatsapp todos lo pudieron descargar yes yes ok very good I'm going to show you the whatsapp the pdf les voy a mostrar el pdf que ella les envió también para que vean que es prácticamente lo que yo voy a ir aplicando aquí en la powerpoint es lo que ustedes tienen ahí para que no nos perdamos ok los ejercicios son los mismos pero me gusta ponerlos acá para que yo trabajarlos aquí con ustedes y luego ustedes prácticamente los pasan a su módulo ustedes lo pueden imprimir o pueden tenerlo en su cuaderno y anotar como ustedes creen más conveniente usualmente lo imprimen para no para no estar anotando si Angela excuse me no tengo ese 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 whatsapp ese pdf yo en mi whatsapp no sé si lo lo iban a mandar así individual o han creado algún grupo no sé si hay un grupo que está creado Angela no está usted ese grupo no estoy porque no no me veo no me aparece nada nuevo ok let's see it's 8.12 de igual forma i'm going to stop sharing right now voy a dejar de compartir por un momento vamos a hacer algo i'm gonna call the attendants right now give me a moment ok i'm gonna call the attendants y luego vamos a ir cambiando el nombre que vaya yo mencionando por favor me dicen si está no está present here o aquí estoy para siendo el primer día vamos a ver veamos una cosita eneita jasmín hernández cruz present thank you asalia melanie guardado portillo asalia melanie no ok claudia janet ramos de herrera present pero es ramos de hernández no es ramos de herrera ramos de hernández dos veces le dije al muchacho que nos escribe para mandarnos las indicaciones que es ramos de hernández no de herrera ok quizás le guste ese apellido probablemente aquí le vamos a poner ok perfecto nelson bryan pereira maravilla i am ok very good yes you are jennifer avidahil lópez escoto present thank you juan jose hernández hernández thank you juan david ernesto quintanilla martínez present thank you ricardo gabriel alvarenga abertura present ok pedrina iliana gómez ortega pedrina present thank you norma carolina mata de cheves norma not here nancy maria serrano chacón nancy maria mario josé noe mario noe vázquez núñez mario noe no no mario noe ok veamos acá presente presente mario noe ok yeah i see you mario emerson javier rivera rojas emerson ok wilfredo thank you wilfredo jose pania guacastro wilfredo jose sandra gladis mentes de barahona en que sandra franco damian vázquez franco damian francis humberto hernández valle presente thank you angela de jesús santamaría presente thank you very much los nombres que dije todos están bien solamente el de mis de hernández verdad que está mal y todos están bien si no ok todo lo que mencioné en este caso solamente angela de jesús no está en whatsapp y así es david ernesto verdad david ernesto quien más no está en whatsapp todos los demás están en whatsapp si no tal vez yes 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 ok very good eso solo de estos nos falta angela de jesús david ernesto i'm gonna show you something this is for everyone too let me show you here voy a mostrar algo que vamos a utilizar también no solamente para para esto sino que para todos los niveles y todo lo que vamos a hacer de ahora en adelante ok can you see my computer yes 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 ok very good this is the website that we are going to use the platform that we're going to use to complete the exercises aparte de las clases y nosotros sabemos que ustedes trabajan pero vamos a ser realistas dos horas de inglés diarias no son suficientes verdad entonces ustedes van a tener trabajos extras y tareas extras que completar todas las semanas prácticamente todos los días ok entonces vamos a ir al sitio web el sitio web es de inglés corporativo me imagino que ya se los mencionaron también el correo que recibieron vieron el sitio web entonces espero que todos tengan acceso si no tienen acceso me dicen en whatsapp para que los técnicos nos ayuden que vamos a hacer en whatsapp en whatsapp ángela y david nosotros tenemos ahí también para la opción de ustedes tienen el students manual lo voy a mostrar acá donde dice students manual p1 cuando usted accede ahí usted se va a ir ahí y va a ver el manual que vamos a utilizar aquí está también pdf acá está por unidades entonces si usted solamente quiere la unidad 1 para mientras le da click y luego le da click acá en esta flechita que va hacia abajo lo descarga en su computador luego lo puede tener ahí o lo puede imprimir como usted desee ¿verdad? esto sería en el sitio web en online.inglescorporativo.net students manual p1 y ahí lo va a encontrar luego para todos esto es lo siguiente es para todos por everyone else this is the course that we're going to have we are going to have four sections four sections section 1 section 2 section 3 section 4 right in section 1 we have here right get to know someone here get to know someone and the class I show you in the powerpoint it says get to know someone lo mismo todo está prácticamente match connected qué vamos a hacer acá ustedes se van a ir acá donde dice unit one get to know someone acá ahorita no tiene nada porque en estos precisos momentos nosotros estamos teniendo la videoconferencia videoconferencia número uno afirmative and negative statements qué pasa con esto ustedes se van a ir a la plataforma digamos mañana y si usted yo no le entendí a Silvia muy bien o yo quiero repetir lo que dijo para hacer la tarea bien quiero saber cómo explicó de nuevo quiero acordarme se van aquí donde dice videoconferencia número uno y ustedes van a tener acceso al video de toda la clase porque la clase está siendo grabada todas sus respuestas todos los errores la práctica que vamos a hacer todo va a estar grabado para que lo podamos ver al día siguiente y nosotros mismos nos corregamos con lo que vamos trabajando lo que yo creo que es una herramienta que está buenísima para que nosotros solitos nos retroalimentemos eso va a ser para todas las clases para todas las clases luego ese es el primer paso el segundo paso es tarea número uno homework number one we have a homework that is made of five questions made of five questions every day you will have homework todos los días van a tener tarea every day you will have homework so tomorrow you will try to do tarea número uno right the good thing about this is that you can do the homework many many times pueden hacer la tarea muchas veces many many times you can do the homework here y la van ir trabajando yo mi trabajo es revisarla el viernes en la noche que todos la hayan terminado y con base en las cinco tareas que ustedes han hecho ponerles una por eso es importante la tarea no es como la escuela la hacíamos y los profesores la revisaban aquí si la vamos a revisar para ver que ustedes tengan el 80% por lo menos para pasar al siguiente módulo por lo menos el 80% luego venimos videoconferencia número dos aquí vemos a mi jefe que está ahí pero no es la clase de mañana que va a estar pegada aquí cuando ya la hayamos grabado usted va a tener acceso a esa clase el miércoles en la mañana alrededor de las 10 de la mañana ya puede revisar y va a ver la clase si usted no la ve me avisa para decirles a ellos que la suban y todos podamos tener acceso ok y luego viene acá la tarea igual tarea número dos y así sucesivamente hasta que lleguemos a prácticamente el siguiente la siguiente sección porque vamos a tener cinco días cinco tareas llegamos a la sección dos y en la sección dos quiere decir el siguiente viernes ya tenemos que haber hecho nosotros un midterm es un examen parcial parcial supuestamente tiene el nombre así bien exagerado verdad pero no nos aflijamos si ustedes se fijan es un examen parcial súper cortito para que nosotros estemos trabajando acá que todo eso ya creería yo que para el viernes ya todos lo vamos a poder entender un poquito más esa sería la plataforma es importante que trabajemos todos en la plataforma y también vamos a tener una parte donde yo les voy a hacer unas preguntitas y les voy a decir vayan y contesten esta pregunta para que sigan trabajando con nosotros por ejemplo acá en el video es muy probable que abajo donde dice discussion ahí tal vez yo les deje que completen el último ejercicio que hicimos en la clase ustedes lo van a completar ahí para ver yo qué es lo que ustedes están haciendo en sus cuadernos porque así con esta forma virtual no hay manera que yo vea Pedrina no está copiando nada Ricardo no hizo el ejercicio entonces yo tengo que tener una prueba de qué hicieron ustedes para verlo acá en la pantalla entonces esto también se va a repetir a partir de mañana del día 2 vamos a dejar la primera discusión esto es aparte de las tareas serían dos cosas yo sé que suena bastante pero como les decía al inicio lo vamos a tener que esforzar para poder completar todos los objetivos que tenemos y poder completar también las actividades y lograr el contenido ok alguna pregunta sobre la plataforma y digamos que ahorita como yo no tengo digamos un manual o algo como para trabajar verdad entonces esto como logro encontrarlo donde usted se va a ir no le han mandado los accesos todavía a usted ángela no solo tenía como para entrar verdad pero no tengo más información ni por correo ni por whatsapp entonces se lo vamos a enviar si es posible durante la clase y si no ya vamos enviárselo le voy a dar acá en el chat de zoom voy a poner yo mi número de teléfono que tiene en whatsapp voy a parar de compartir para que me escriba david y ángela me escriben ahí para yo enviárselos acá por whatsapp ok y lo tienen ya listo ahí para seguir trabajando ok now we going to continue with the class right ok very good we going to continue and I am going to share with you my screen one more time we have unit one unit one is get to know someone vamos a aprender a conocer a personas pon la información básica ok get to know someone number one these are the competences right that we are going to complete number one says talk about what I do at my workplace and to say my occupation that's number one right number two talk talk about what me and other people do in different workplaces and say our occupations number three ask others about their names and their occupation and their workplaces number four provide and request dispelling of names last names and other information those are the basics of this class estos son los objetivos de la unidad número uno van a aprender a describir qué hacen en su lugar de trabajo y su ocupación ahí me disculpan si me trae inglés me cuesta que se me se me cambie el chip luego vamos a describir qué es lo que ustedes hacen y lo que hacen sus compañeros de trabajo en su lugar de trabajo y sus ocupaciones you're going to say your occupations then you're going to ask others about their names vamos a preguntar los nombres vamos a aprender a decir los nombres y las ocupaciones de los lugares de trabajo de nuevo y luego vamos a proporcionar y pedir información de nombres apellidos y otra información personal y vamos a aprender a deletrear spelling deletrear vamos a aprender a deletrear los nombres o palabras importantes muchas personas piensan que deletrear no es importante en inglés y si lo es ya que en estados unidos los nombres de las calles los nombres para dar direcciones o los nombres de personas ya que un país demasiado grande tiene una cultura amplia verdad no tienen nombres comunes así como Pérez Ramos verdad sino que tienen unos nombres super raros y a veces hay que deletrearlos so we have to learn how to spell tenemos que aprender a deletrear now we're going to continue here any questions alguna pregunta any questions no ok vamos a continuar this is videoconferencia numero uno right the name is affirmative and negative statements así se llama la clase affirmative and negative statements oraciones afirmativas y negativas eso es lo primero que nos pide el programa so what are we going to do the first thing here is very easy the basics of english right we have two people speaking right the first one says hello what's your name hi my name is pulanito what's your name my name is sutanito right now things that we need to remember we are not going to say hello no hello hello what's your name hi my name is y no lo vamos a decir my name is right my name is my name is my name is silvia my name is pedrina my name is david my name is ricardo right my name is ya he escuchado las canciones de eminence no las canciones de eminence dicen my name is my name is lo mismo vamos a hacer acá vamos a unir esas tres palabras se va a hacer una sola my name is right what's your name what's your name what's your name my name is angela right my name is angela we're going to do this activity right now this is this is not in the book esta primera actividad no está en el libro right it's for us to know each other es para que nos conozcamos yo no sé si ustedes vienen de la misma empresa o no vienen de la misma empresa me imagino que no 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 se conocen todavía so we're going to do see one see okay very good we are going to practice this activity right i am going to start and i'm going to choose i am going to choose francis francis hi francis hello 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 what's your name hi my name is francis what's your name my name is sylvia hi okay very good francis give him an applause very good job right very 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 easy right very easy you're welcome so let's hear mr emerson let's see hello what's your name hi my name is emerson what's your name hi my name is maricera nice thank you very 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 good and that's what we're going to do let's see claudia net hello what's your name hi my name is claudia what's your name hi my name is sylvia nice to meet you nice to meet you too thank you so much now listen to this we are going to be very careful we're going to be very careful and I'm going to show you something here in my computer give me one moment not yet let me show you okay this is what you need to pay attention to right we are going to put these and this together right this is hi my name is right but you're going to put it together hi my name is okay my name is my name is claudia my name is angela my name is right because this is a letter m my name is okay and this one is very easy what's your name what's your name right what's your name we're going to practice a little bit here right we're going to practice a little bit more this time i am going to put you in small groups lo voy a poner en grupos pequeños a todos lo voy a poner en grupos pequeños y ustedes se van a hacer van a preguntar la información que está acá no sé usualmente porque no podemos enviar screenshots en el whatsapp para no confundirnos con otra información importante me gustaría que ustedes le tomaran una captura de pantalla un screenshot con el dispositivo que ustedes están utilizando a la power punch ok entonces se la voy a poner acá de nuevo se la voy a poner acá de nuevo can you see it can you see it yes no yes 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 ok very good ustedes hay una una tecla en la pantalla en la computadora que dice prt en la mía dice prt o print en las suyas no sé cómo dirá pero es para tomar como captura de pantalla y en el teléfono que también se están utilizando una tablet con teléfono ya saben cómo hacer una captura tomamos la captura verdad la captura y nos vamos a trabajar en equipo con esta conversación bien simple very very simple to start working ok are you ready están listos yes ok very ok very good so now I am going to put in groups of three right three for example Emerson Sandra David for example por ejemplo esto va a ser así como las ruletas rusas vamos a ver quién pasa si otra cosa antes que se me olvide si en algún momento puede ser que entró a las ocho y diez de la noche y estamos en equipos usted no va a ver a nadie cuando usted entre no va a nadie ahí quédese hasta que yo vea que está esa persona ahí y yo voy a rescatarlo para unirlo con los equipos ok pero no se van a desconectar porque a veces eso pasa por ejemplo ahorita se acaba de salir un compañero porque no se puede conectar cuando él entre no va a a nadie verdad entonces se va a afligir y va a decir uy se fueron de la clase pero no todos vamos a estar cada que en un grupo diferente ok so let's start I'm going to put you in small groups right this is what we call breakout rooms in zoom van a 3-4 van a recibir una notificación en sus pantallas y ustedes le van a dar aceptar ok let's go click on join unirse unirse join 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 let's practice the conversation very good let's go let's go let's go let's go ok hello 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 hi now you are in groups of four right now so you're supposed to be working together and let's share the conversation vamos a practicar la conversación que estaban teniendo que estábamos practicando la notaron la conversación yes 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 ok very good excellent very good now that's what we're going to practice so let's let me listen to you ok let's see hello no sé el orden ustedes el vamos a ver angela hello what's your name hey hi my name is angela what you what is your name my name is juan josué nice to meet you angela okay 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 very good that's very very good perfecto ahí estamos muy bien perfecto let's continue with another person angela choose another person okay no escuché podría repetirme por favor si escoja otra persona angela para que tenga la misma conversación si hello hello hi my name is angela what is your name um por ejemplo azalia portillo okay escoja a azalia hi hi angela my name is azalia portillo what's your name my name is angela okay very good very good now azalia choose another person azalia escoja otro compañero así como angela le escoge a usted usted escoja otro no le escuchamos we cannot hear you azalia carolina hi what's your name norma hi my name is norma what's your name my name is azalia nice to meet you azalia okay very good keep practicing right now sigan practicándose keep practicing and i'll be back with you okay sigan practicando un par de minutos más voy con otro equipo thank you hello hello do you have the the presentation tienen la presentación tienen el ejercicio que estamos practicando si yes okay very good i want to listen to you los quiero escuchar veamos jennifer escoja alguien okay con claudia okay venimos hello what's your name hi my name is claudia what's your name my name is jennifer nice to meet you jennifer you're welcome okay very good very good job claudia choose another person escoja otra persona choose another person pedrina yes hello what's your name my name is iliana where's your name my name is claudia nice to meet you iliana yes okay very good so keep working sigan trabajando keep working and i will go to another group voy a okay you have one minute i will go to another group okay hello 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 did you finish did you finish the activity yes yes everyone yes yes i think let me listen to you let me listen to you i want to listen to sandra choose a person hello what's your name hello what's your name my name is emerson what's your name my name is sandra okay very good very good job emerson choose another person hello what's your name hi my name is nelson what's your name my name is emerson okay very good emerson and nelson you go with ricardo hello what's your name hi my name is ricardo what's your name my name is nelson very good very good now uno de los trucos de inglés es que vamos a un poquito como a fingir nuestra voz okay mi voz en español no es mi misma voz en inglés verdad so we're gonna have different voices okay so we say hello like hello what's your name okay por ejemplo papaya y papaya es igual en inglés pero los los gringos no van a decir papaya van a decir papaya papaya mango es mango pero van a decir mango do you want a mango do you want a mango no right do you want a mango así como bien fresita así vamos a tratar de ir practicando okay para que nos vayan entendiendo very good nos vamos a ir con todos los demás van a recibir una notificación de 60 segundos para irse con los demás o se pueden ir ya al grupo en general let's go vámonos let's go okay so how was the activity easy como estuvo la actividad fácil or difficult easy easy peasy right easy very good easy very good so let me see I want to listen to Mario Mario choose one person from here and ask a question con quien quiere practicar Mario alguien que no conozca todavía que no reconozca su hermosa voz ahí sin pena de todos modos no lo conoce no lo oímos porque tiene el micrófono sorry I choose I choose Nancy Nancy okay Nancy very good let's practice the small conversation right now Nancy excuse okay Mario you start Mario usted comienza eh mmm mmm como iba la conversación eh bueno realmente empezando iba porque se me es inestable un poquito la señal no se preocupe un buen momento para comenzar ok usted es letter A usted es la letra let me show you here ok do you see the computer ok Mario ok ok hello yes ok yes 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 letter A letter A hello what's your name hi my name miss Nancy what's your name hello Mario my name my name is Mario my name is Mario very good Mario very good job and now I want to listen to other people here thank you Mario very much and Nancy thank you and Ada choose another person yes choose another person escoja otra persona ok Angela de Jesús Angela ok ok you start Angela ok yo soy el A o el B A ok hello what is your name my name is hi my name is Jasmine my name what is your name my name is Angela very good very good excellent job excellent job guys now we are going to do another conversation and listen to this conversation it's a little bit difficult ok vamos a subir la intensidad right here we have Michael and Jennifer we have two people Michael and Jennifer right and it says here hello my name is Michael Oda hi my name is Jennifer Miller it's nice to meet you Jennifer nice to meet you too I'm sorry what's your last name again it's Miller ok it's Miller now we have first name Jennifer and another name is Michael what is Jennifer's last name what is Jennifer's last name Miller Miller very good very good and what is Michael's last name Oda Oda very good job you see easy very good very good so I can ask you for example right if I ask you a question here let's see I will ask you a question here what's your name right what's your name Claudia my name is Claudia my name is Claudia right what's your last name what's your last name my last name is Ramos mine too my last name is Ramos right and then we say when we are confused like what I'm sorry what's your last name again cuando así nos confundimos y no escuchamos bien verdad o no entendimos bien porque la otra persona habla rápido I'm sorry what's your last name again como dijiste que era tu apellido me puedes repetir tu apellido again significa repetir o de nuevo again what's your last name again Claudia I'm sorry what's your last name again it's ramos it's ramos very good Claudia it's ramos you see very easy nunca vamos a entender hacia el inicio todos los apellidos o los nombres a menos que sean latinos los latinos si los entendemos obviamente pero imagínense que se encuentran a michael ora right outside se le encuentran en la calle ya cuando anden en Nueva York dice my name is michael ora right what's your last name again ora ustedes lo van a deletrear o r a right ora it's not like that it's o t a ora right so this is what we're looking for que tenemos de nuevo en la conversación esta teníamos el nombre y eso era todo right en este tenemos otros elementos it's nice to meet you así como ustedes están alegres de conocer a esa persona it's nice to meet you claudia it's nice to meet you ricardo it's nice to meet you angela nice nice meet you too nice to meet you too nice meet you too nice to meet you too so what are we going to do right now we are going to practice this conversation so I need you to take a screenshot take a screenshot vamos a tomar una captura de pantalla captura de pantalla se dice screenshot screenshot captura de pantalla let's take a screenshot so we can practice the conversation do we understand the conversation entendemos la conversación chicos chicos y chicas yes 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 pronunciation good yes yes okay very good now I am going to choose two people yes I want a Michael and I want a Jennifer so I think Nancy Maria you are going to be Michael okay and Pedrina you are going to be Jennifer okay so let's let's practice the conversation vamos a llegar hasta acá donde dice Miller vamos a practicar no importa si nos equivocamos recordemos somos nivel uno okay so let's go Nancy y Pedrina Nancy my name is Nancy but you are Michael right now usted es Michael ahorita okay tengo que pronunciar tal como lo dice ahí si trate de pronunciar lo que hemos practicado hasta el momento correcto okay hello my name is Michael Pota Pedrina hi my name is Jennifer Miller okay we have another person okay Pedrina yes okay you're Jennifer Pedrina hi hi my name is Jennifer Miller repito todo no let's wait for Nancy Nancy you're Michael Jennifer Nancy you're Michael vamos a una conversación chicos it's nice to meet you Jennifer nice to meet you too Pedrina my name is nice to meet you too nice to meet you too Nancy sorry what you nice nice again it is Miller it's Miller very good Pedrina very good Nancy very good job very good now I would like to listen to Sandra and Nelson Bryan Sandra you are Jennifer Nelson Bryan you're Michael okay thank you you are in on mute Nelson you are on mute hello my name is Michael Oda hi my name is Jennifer Miller it's nice to meet you Jennifer nice to meet you too I'm sorry what you what you again I'm sorry what your last name again it's Miller it's Miller very good pronunciation guys very good Sandra Nelson very good job let's see Juan Josue and Norma Juan you're Michael Norma you're Jennifer hello hello my name is Michael Oda hi my name is Jennifer Miller it's nice to meet you Jennifer nice to meet you too I'm sorry what's your last name again it's Miller it's Miller very good and now we're going to continue here Claudia and Angela oh no I think Angela you participated no Claudia Michael Angela Jennifer hello my name is Michael Oda hi my name is Jennifer Miller it's nice to meet you Jennifer nice to meet you too I'm sorry what's your last name again it is Miller it's Miller very good very good Francis and Ricardo Francis Michael Ricardo Jennifer Ricardo you are on mute Francis you are on mute hello my name is Michael Oda hi my name is Jennifer Miller it's nice to meet you Jennifer nice to meet you too I am sorry what you let name again it's Miller it's Miller very good and then I think we have two more two more couples David and Aneda David Michael Aneda Jennifer hello my name is Michael Oda hi my name is Jennifer Miller nice to meet you Jennifer nice to meet you too nice to meet you too sorry what's your last major game it's Miller it's Miller very good and then last but not least Jennifer and Asalia again 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 yes Jennifer and Asalia please yes Jennifer you're Michael and Asalia you're Jennifer okay hello my name is Mitchell Asalia hi my name is Jennifer Miller nice to meet you Jennifer nice to meet you too I am sorry what I am sorry what's your last name again it's Miller it's Miller very good very good job now giving applause to yourself very good this was a long conversation excellent now we're going to continue practicing of course we're going to we're going to we're going to any problem now we're going to hear that we're going to problem it's normal and we're going to to have 10 years to speak English okay so don't worry that happens a todos nos pasa toda la vida recuerden que no es nuestra lengua nativa y estamos aprendiendo a hablar inglés hasta que estamos adultos entonces es más difícil aún okay now let's continue ya que hicimos este tipo de información vamos a hacer una pequeña encuesta acá con nosotros mismos okay we're going to do a small survey una pequeña encuesta and look at this I have three questions that you're going to ask okay this is very this is going to be very easy right in my case I have what's your name that's the question what's your name my name is sylvia what's your middle name my middle name is marisela what's your last name my last name is ramos okay so I can ask you like this let me see here let me I don't like mistakes I mean my last name is marisela so I'm going to ask someone here um Alvarenga what's your name my name is Ricardo okay my so I'm gonna put here I'm gonna put it here Ricardo is that what it takes okay Ricardo right what's your middle name my middle name is Gabriel Gabriel okay Gabriel very good and what's your last name my last name is Alvarenga okay very good my last name is Alvarenga that's what we're going to do right you saw what I did it was a very easy exercise el propósito es practicar las tres preguntas what's your name what's your middle name what's your last name aparte de las preguntas besides the questions we are going to practice the answers my name is Francis my middle name is Marisela my last name is Hernandez we are going to practice the three things vamos a practicar la pregunta y la respuesta una cosa y lo bonito de ser nivel uno es que tenemos que practicar más exagerar e irnos por la ruta más larga que hay ok eso es lo que vamos a hacer no podemos what's your name Nelson no le tome la respuesta hasta que le diga my name is Nelson ok what's your middle name Brian my middle name is Brian right the full thing is that clear yes yes so so yes 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 so yes please copy the example Ricardo you are going to invent other names usted puede inventar otros numbers and now we please take a screenshot of this activity let me put this right here take a screenshot let me put the talk in take a screenshot ok ya estamos listos are you ready ok very good antes de mandarlos a los breakout rooms a los grupos tengo que pasar la lista de nuevo les dije que les iba a pasar la lista tres veces así que aquí vamos hipotes ok you can say present you can say here or i am here if you want to right let's start eneida jazmin hernandez cruz present thank you asalia melanie guardado portillo present teacher thank you claudia janet ramos de hernandez here ok nelson nelson bryan pereira maravilla jennifer avidail lópez escoto jennifer it's not here jennifer present oh present ok juan jose hernandez hernandez present david hernesto quintanilla martinez i'm here i'm here i'm here present mario noe present emerson javier libera rojas present wilfredo jose paniagua castro santa sandra gladis mendes de barahona santa gladis presente thank you franco damian vázquez franco damian francis humberto hernandez valle presente ángela de jesús santa maría presente ok thank you ya pasamos eso ok now we are going to go to the group remember three questions three answers you are going to complete the 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 charge that you have there here you are going to look at the screen you are going to ask four people right you have for example i can ask cardo claudia nelson and juan jose four people right not only one four people le van a preguntar a cuatro personas distintas la información entonces voy a tratar de ponerlos en grupos de cuatro is that clear yes no maybe yes really very good very good very good let's see okay let's go let's go you have received an invitation to join your group so let's go vamonos let's go choose your group mario vasquez mario 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 hello hello oh yeah i don't have my camera thank you okay quem va empezar who's going to start hello hello hay alguien por aquí quien empieza david azalia pedrina quien va a comenzar yo okay good pregundo usted pregúntele what your name is oh my name is silvia my name is anótele anótele my name is silvia que las otras no las you don't have them se las muestra de nuevo las preguntas si si no las tiene porque las puede ver si bien okay look at the questions toma una captura de pantalla ahorita perfecto okay ya lo tenemos yes okay very good vamos a practicar acá chicos esas tres preguntas con esas tres respuestas okay sin ninguna pena ahorita nos podemos equivocar todo lo que queramos que para eso venimos a clase okay let's start let's practice practiquen yo voy a regresar con ustedes voy a ir a otro grupo pero practiquen no hay que callar sin miedo okay very good queramos cuatro dijeron yes bueno si quiero yo le pregunto a sandra entonces ahorita todos le pregunto a sandra what's your name no tiene no tiene encendido el micrófono my name is sandra what's your middle name my middle name is glad what's your last name my last name is mendes mendes yes okay ahora pregúnteme okay what's your name my name is nelson what's your name middle what's your middle name my middle name is brian what's your last name my last name is pereira okay thank you very good excellent job así lo van a hacer hasta que tengan la información de los cuatro vamos a practicar okay okay very good ahora le voy a preguntar a a jennifer very good so i keep working i will go to another group okay keep working sigan trabajando okay thank you hello did you finish hello yes hello teacher yes you have the four people information in your notebook tienen la información de los cuatro no 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 son cuatro líneas tienen que ir a las cuatro okay teacher empezamos entonces what um juan jose hello what is your name juan juan what is your middle name teacher como se pronuncia el segundo nombre middle name middle 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 okay what is your middle name middle my middle name is jose 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 what is your last name my last last name is hernandez okay um nancy maria nuevamente uh where is your name it means nancy nancy where is your middle middle excuse me como es la pronunciación correcta don't worry don't worry it's middle 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 name middle puede decir middle name middle name middle name exactly what is your middle name my middle name is maria maria what is your life name my life name is serrano serrano very good sigan practicando lo mismo que está haciendo ángela lo tienen que hacer todo tienen como dos minutos solamente para terminar para seguir con la otra actividad ok ok teacher thank you thank you mario what is your name my name is claude what is your middle name my middle name is janet what is your last name my last name is ramos ok nice si quiere pregunto yo primero eneida y después a mí le parece ok nice what's your name my name is jasmine what's your middle name my middle name is eneida what's what's last name my last my last name is hernandez ok very good ok 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 what is your name my name is alejandro what is your middle name my middle name is jose what is your last name my last name is albaringa ok ok so we finish yes si yes very good vámonos todos entonces al grupo donde están todos para unirnos con ellos let's go ok so we start now right with some of the questions here i would like to listen to your pronunciation me gustaría escuchar alguna de su pronunciación antes de que empecemos a ver un poquito de vocabulario so i think we're going to start with let's see mini 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 more let's start with norma norma carolina norma you are going to make the questions usted va a hacer las preguntas you are going to make the questions and javier is going to answer the questions ok norma questions javier answers ok let's start ok norma 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 what's your name my name is emerson what's your middle name my middle name is javier what's your last name my last name is ribera ok very good thank you so much give them an applause very good now norma choose another person javier choose another person norma usted escoge una persona javier usted escoge una persona ricardo 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 norma chooses ricardo emerson nelson nelson ok very good so ricardo nelson you you can start with the questions yes nelson you give the answers ok what's your name my name is emerson ricardo is going to make the questions and nelson is going to give the answers ok yeah ok what's her name my name is nelson what's her middle name my middle name is brian what's her last name my last name is pereira very good very good that's a very good pronunciation guys very good now ricardo choose another person nelson you choose another one okay claudia claudia okay ricardo sandra sandra okay claudia and sandra claudia questions sandra answers okay what's your name sandra your microphone your microphone what's what's your middle name and middle my middle name is gladys what's what's last name my last name is mendes mendes okay very good very good now we're going to stop with this activity vamos a parar con esta actividad and we are going to see a little bit of vocabulary vamos a ver vocabulario vocabulario técnico como les dije antes vamos mezclando cosa básica con vocabulario técnico right ingles para el trabajo ingles para el trabajo right so let's start I'm going to show you here my computer and it says here listen to your teacher so listen to me right read the following occupations then check which ones people can do at your workplace right vamos a ir relacionando la palabra con la imagen para tratar de entender qué significa para no darles tanto la traducción ok so we have the first one is maintenance maintenance right and these are the people it could be men or women that they repair everything right that's the maintenance they repair everything if something is broken they repair algo se está mal compuesto está quebrado necesita reparación ellos lo hacen maintenance right maintenance then we have floor manager floor manager floor manager is a person that is very high for example in my case right the floor manager for me my floor manager right is like my boss es como un jefe que no tiene un floor manager pero esa persona solo está viendo que todo esté bien right controla usualmente en el país they control for example the people that works in the same level right so they make sure that everything is correct and everything is working ellos tratan de ver que todo esté bien trabajando right that's the floor manager right and then we have the supervisor the supervisor a supervisor in my case my supervisor is Elena you know Elena the one that she's texting all the time she's my supervisor right my floor manager is Mr. Science for example right so we have Sylvia Elena Mr. Science right you see what I'm saying Sylvia Elena supervisor floor manager Mr. Science we have three three levels and then then we have here truck driver you see these persons here in El Salvador truck drivers they usually have they travel with sugar right with sugar with them those are the truck drivers right the ones that travel long distances right then we have engineer right engineer this is the person right engineer then we have secretary secretary me in yes you're a secretary I have a question yes the floor manager is different country manager what is the difference country manager country manager usually it would be like supervisor floor manager country manager right it depends on the amount of people they will handle depende de la cantidad de personas que manejen un floor manager usualmente en una compañía solamente le maneja un un grupo él maneja a los supervisores por ejemplo si en una compañía hay diez equipos right cada equipo tiene un supervisor right each team has a supervisor y el floor manager maneja a los supervisores right pero el country manager maneja a todos los floor managers que están en el país right so it's it goes like with the amount of people and responsibilities that they will have así es como se va a cambiar el supervisor floor manager country manager and then general manager y ahí va el dueño del puente right ok very good and then we have secretary in the past in the past I was a secretary in my case in el pasado de la secretaria in the past I was a secretary right then we have here let's see we have maintenance floor manager supervisor truck driver engineer secretary secretary let's see the pronunciation Emerson pronunciation pronunciación ¿se recuerda la pronunciación? maintenance maintenance very good maintenance Claudia floor manager floor manager very good Francis supervisor 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 very good supervisor very good Norma truck driver truck driver very good Angela engineer 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 very good engineer very good Juan Josué secretary secretary very good and what do you think this is in Spanish maintenance ¿qué creen que es este? mecánico mecánico parecido mantenimiento mantenimiento very good los chicos de mantenimiento mantenimiento los de mantenimiento y que reparen todo ¿verdad? pobrecitos mantenimiento right mantenimiento floor manager supervisor truck driver engineer 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 secretary ok so now you're going to tell me I'm going to show you the pictures and you tell me the answers ok les voy a mostrar las imágenes a ver si nos recordamos do you remember this one? maintenance 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 very good maintenance very good let me show you give me a moment maintenance maintenance very good that's maintenance maintenance what about this one? floor manager floor manager floor manager very good next one supervisor supervisor segundo trump truck driver truck driver truck driver truck drive truck driver truck driver truck driver wood wood engineer secretari secretari Spectari secretari secretari Muy bien, secretario. Then we have this. And we're going to check this. Look at the words. Look at the words that we have. What do you think are the answers for each of them? We have the first one here. We have the first one here. What do you think this word is? Engineer. 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 Very good. Engineer. What about number three? Secretary. Secretary. Very good. Secretary. What about number four? Supervisor. Truck driver. Truck driver. Very good. How do you do the numbers? Truck driver. Truck driver. Oh, sorry. Truck. Truck driver. Truck driver. Very good. What about number two? Floor manager. Floor manager. Floor manager. Very good. Floor manager. And number five? supervisor. 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 In number six. Main name. Main name. Main name. I think this is the pronunciation. Main names. Main names. Very good. So, we have this. All right. These are the answers that we need to have. I'm going to start sharing here. Voy a parar de compartir. I'm going to stop sharing. And I need you to go to your book. I need you to go to your book. En su libro, in your book. Necesito que vayan a su libro. You are going to go to page number nine. Vamos a ir a la página número nueve. Go to page number nine. La página número nueve. Teacher, ¿a dónde consigo eso? Ya se lo envié, Ángela. Ah, ok, ok. Thank you, teacher. Solo David no me escribió, entonces no se lo ha enviado. Y todos los demás. No lo tengo. ¿Ah? No, yo no lo tengo. Y no le pregunté, pues. Es que yo entré tarde. Los mandaron al grupo, el problema, pero no todos estamos en el grupo. No todos están ahí, vaya. Sí, porque ahora me buscaron y allí no estoy, tampoco. Pedrina, ¿verdad? Ahí les acabo de enviar a todos mi número. Para que me envíen ahorita un WhatsApp y yo enviarles el libro ahorita. Y déjenme ver acá. Where is my pen? Pedrina is not in the group. ¿Quién no está en el grupo de WhatsApp? ¿Quién más no está en el grupo de WhatsApp? Yo no estoy, teacher, en el grupo de WhatsApp. Pero yo no me lo sé. Ángela, David, Pedrina no están en el grupo de WhatsApp. ¿Quién más no está en el grupo de WhatsApp? ¿Todos los demás están en el grupo de WhatsApp? Teacher. ¿Nancy? Usted está en el grupo. David, ¿ya me envió el mensaje? Sí. Ahorita se lo voy a enviar y... Yo le envié, teacher, también. Dice, hi, me envié el libro. Y el otro es, hello, teacher. Y el otro, muchas gracias, teacher. Okay, give me a moment. De eso lo vamos a enviar. Give me a second here. Page, page, teacher. Okay, let's go to page number nine. I'm going to show you here my computer. Yes, number nine. Number nine. Go to page number nine. On your book, you will see this page. Get to know someone. Get to know someone, exactly. Okay. Get to know someone. Dicimos todo eso. Look at the vocabulary. We have the vocabulary there. Maintenance, floor manager, supervisor, truck driver, engineer, and secretary. All right. ¿Qué vamos a hacer? We are going to complete exercise three. Right? Exercise three. It says, unscramble the following letters to discover the occupations. Right? That's what it says. Unscramble the following letters. Ya lo hicimos. Lo acabamos de hacer todos juntos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner la escritura correcta en cada uno de los espacios que tenemos ahí. That's what we're going to do. Let's do it. And then we can move to the next activity. Vamos a hacer esa parte y luego seguimos con la siguiente actividad. Eso ya lo hicimos juntos. Solo para confirmar, solamente Ángela, David y Pedrina no están en el grupo de WhatsApp. ¿Es correcto? Don't forget to turn on your cameras, Sandra Gladys, Eneida, Nelson. ¿Cómo se ve en el archivo, teacher? Ah, ¿está viendo el archivo? Ajá. Sí, cuando uno se mueve el archivo, se oculta la cámara. Qué raro. ¿Dónde lo vamos a escribir correctamente? En este caso, si no tiene el libro impreso, lo puede poner en el cuaderno. Pero para que vean que tienen la información ahí, porque la mayoría no quiere estar escribiendo durante la clase. Entonces, tienen ya el libro impreso y lo van llenando. Ah, ok, sí. Ahorita, como es primer día, como es primer día, lo tenemos ahí disponible y lo podemos copiar en un cuaderno, libreta, lo que tengan disponible, para luego hacerlo, si ustedes gustan, ya con el documento impreso. Ah, ok. Perdón, Miss, ¿ponemos solo la respuesta? Yes, please. Sí, ponga la respuesta, si la tienen, ponga la respuesta y luego vamos a seguir con la otra actividad. Lo que ya hicimos esto era lo que ya habíamos hecho, la teacher. Exacto, yes. Ajá, ok. Aunque yo, ok. No, 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 no. Ok, dos más minutos. Ok, dos más minutos. It says here, Melanie, princesa, gimme a moment, Melanie. Ok I just sent the The book Francis and Melanie Les acabo de reenviar el libro Allí en el grupo de Whatsapp Para que lo vean Did you get it? ¿Lo recibieron? Francis y Melanie No sé quién es Melanie En el Whatsapp Pero ahí tienen Francis lo recibió? Sí, lo recibió Gracias Very good Melanie, guardado Yes Ok Ok One more minute To continue Let me know When you're ready To move to the next activity I'm going to go to the next activity We are going to see a little bit of grammar right now. Vamos a ver un poquito de grammar ahorita. Vamos a poner a ver esta información. Are you ready to continue? ¿Seguimos con la siguiente actividad? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Ok. Muy bien. Vamos a continuar con la siguiente actividad. Necesito que prestar atención, así que ponen los pensos y escuchen. Ok? Vamos a participar. Voy a compartir mi pantalla. Voy a explicar algunas de las gramaturas para ustedes. La gramática es súper fácil. En inglés es muy fácil, así que nos vamos a escribir. Right? Now, we are going to see the verb, B. Affirmative and negative state. Ok. Ok. Now, we have affirmative and negative statements in English. Right? Can you see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Yes? Ok. Very good. Yes. Very good. So, we are going to start first with affirmative statements. Affirmative means good. Right? Affirmative statements. Positive statements. Cosas que están dichas de forma positiva. Affirmative statements. And this is the formula. The formula is subject plus the verb, B, plus the complement. That will be the affirmative form. Right? Subject plus the verb, B, plus complement. That is the form that we need to use right now. Right? Subject plus verb, B, plus complement. And how are we going to work with this? We have a subject. We are going to copy this. Right? Look at what we are going to do. We are going to put here subject plus verb, B, plus complement. What are subjects in English? Subject is us. Right? ¿De quién estamos hablando? Right? ¿De quién o de qué estamos hablando? That is the subject. En oración. So, for example, we say I. In my case, I. And the verb, B, for I, is um. I am. Um. And the complement is a teacher. In my case. Right? I am a teacher. Right? Then we go with the next one. And we go again. Subject plus verb, B, plus complement. So, what do we go here? You. I'm talking to Francis right now. You, Francis. You. You. Are. A student. Right? You are a student. I am a teacher. You are a student. Right? Are we good? ¿Entendemos hasta ahí? Yes? Yes. Yes. Okay. Very good. Then. Then. I. You. And then we have. Three different subjects here. When we talk about girls. Cuando hablamos de mujeres. Ya sea niña, mujer anciana, mujer adulta. We use she. Very good. And the verb, B, for she, is. Is. Right? Right? And the complement, we can say Claudia. Right? She is a secretary. No se. Yo me lo estoy inventando. No la conozco. No la he preguntado todavía. Right? She is a secretary. She is a secretary. Right? And then we have here, the one for boys. Or for men. Right? The que utilizamos para los hombres. He. We use he. Very good. And the verb, B, is going to be the same. Is. He is. He is. He is. Hmm. A truck driver. A truck driver. See? He is a truck driver. And then we say, we. Ahí no voy a incluir yo. We. Cuando decimos we, usted se está incluyendo. We. We. Right? We. Nosotros. We. Are. We are. 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 We are supervisors. Okay. We are supervisors. Right? We are supervisors. Yeah. 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 We are. We are. We are supervisors. Exactly. And I'm using the letter S. To make it plural. Para hacerlo plural. Para hacerlo plural. Alright. And then we say, you, again. We are going to use you. Silvia, otra vez you. Yes. But this you, en este primero solamente le está hablando a Francis. ¿Se recuerdan que dije Francis? You are a student. And here I'm talking to Francis and Nelson. Francis and Nelson. You are students. See the difference? Vamos a utilizar dos you en inglés. Uno que solamente va debido a una persona. Y ustedes dicen, you, Claudia. Claudia, you are a secretary. Francis, you are a student. But then I can talk to using you para varios. One question, Tito. You are a student. You are a student. Yes, Claudia? What is the right pronunciation of the A? A or a? Both. Las dos. Both are correct. Both are correct. Good question, Claudia. Thank you. Now, we have I, you, she, he, we, you. And then we have another, another pronoun that is it, right? True. It. And this is for, this it is for animals, for things, for places, right? It. It is, it is, it is, it is, it is a beautiful, it is a beautiful house, for example. It is a beautiful house. It, está relacionado con casa, right? It is a beautiful house. It's a beautiful dog, for example. It's a dangerous place. Un lugar peligroso. It's a dangerous place. So there we are. We have affirmative form, right? Of the birth. Be, right? This is the affirmative form. Any questions so far? ¿Alguna pregunta? No? Yes. Go ahead. They. Yes. That's the one we're missing. Yes. Now, we go here and we go with they. Oops, sorry. Let me use the same colors. They. Remember when we're using we, we include ourselves, right? We are. We are supervisors. Yo me incluyo también. We are supervisors. But then it says, we are supervisors, but they, I'm talking about someone else. Cuando hablamos de alguien más. Ellos o ellas. They, they are floor managers. They have money. We are supervisors. And they are floor managers. So much of a bizarre. Exactly. Very good. They are. Ellos son. Ellos son. Ellos son. Supervisor. Floor managers, for example. Or supervisor. Or they are students. They are secretaries. They are. They are truck drivers. Right? Now, remember that also you can change this for names. For example, in the sentence that I say, she is a secretary. They are. They are. They are students. Yes. They are students. Very good. They are students. I can say also, she is a secretary. Or Claudia is a secretary. You see? Right? Okay. Ese, ella se puede cambiar por un nombre. Ese, él puede decir, Francis is a truck driver. He is a truck driver. Right? We are supervisors. Francis, Ricardo, and I are supervisors. Podemos cambiar esos subject pronouns. En inglés se llaman subject pronouns. Los que están en rojo son sujetos. Son los sujetos de la oración. Y esos sujetos de la oración se pueden cambiar por nombres. We can change them for names. Now, is it clear what we're doing here? ¿Está claro lo que estamos haciendo? Yes. Yes, okay. Very good. Let's continue with, this is the affirmative. Let's continue to the negative point. Yes? Go ahead. Yes, I want a question. Cuando se quiere decir varios, digamos, esos perros, cambia el verbo de is, are, in it, o cómo se dice, digamos, esas casas, por ejemplo, esas casas son hermosas, para decir en varios. Yes, that is, that is, that is possible to say it, but for example, here I'm going to put another one. Esos ya no son subject pronouns. No son, no están dentro de la categoría que estamos viendo, Ricardo. Pero se llaman demostrativos, right? Demonstrative pronouns. Entonces puede ser, those, those houses are beautiful. Esas casas son hermosas. Those houses. Or, I can say, these markers, porque aquí los tengo yo conmigo, these markers, these markers are cheap. En el dólar city los conté. Are cheap. Son baratos. Son míos. Yo los tengo, puedo usar this. Pero estos no son subject pronouns de los que estamos viendo ahorita. Primero vamos a empezar con los subject pronouns que utilizamos para personas y luego seguimos con los demostrativos. ¿Ok? Perdón, Tisha. Here you have a question. O sea que nosotros tenemos que vermos de todo el tipo de verbo donde lo vamos a utilizar. El tipo de sujeto. Perdón, el tipo de sujeto. Exacto, exacto. Pero al inicio solamente vamos a comenzar con esto que tenemos en la pantalla. Con esto vamos a practicar. Sí. Y ya luego, creo que en la segunda o tercera semana vamos con los que Ricardo está preguntando. Ok. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Thank you, Ricardo, for your question. Gracias, Ricardo, por la pregunta. Very good question. Yes? Sí, teacher. ¿Cuál dijo que era el uso del IT? IT is for animals, for things, for places, and even for babies. Right? Because for babies, para los bebés decimos, it's a baby. Right? It's a baby. Yeah, it's a baby. Right? It's a baby. It's a baby. Right? So we can say it like that too. Right? But for example, for cats, it's a cat, it's a dog, it's a car, it's my coffee, it's a cell phone, right? It's a baby. It's a baby. And so on. Right? Very good question, Claudia. Any more questions about this? ¿Alguna otra pregunta? You are a student. Pregúntale, pregúntale. Any more questions? Perdón, teacher, digamos la de you are a student, a la otra que usted escribió que es you are a student. En la primera se refiere a un estudiante y en la otra a estudiantes. Estudiantes, uno o más. Siempre que utilicemos are, are, esta aquí, are, are es para cuando hablamos de dos o más. De dos o más. Puede ser dos o mil, dos o tres, dos o cuatro, dos o cien. En la segunda, en la primera solo para uno. En la primera se refiere a un estudiante. You are a student, exacto. You are a student. Ahí va a depender del contexto en el que usted lo esté utilizando. Dependiendo del contexto, así lo va a entender a quien está hablando. Por ejemplo, si está en un salón de clases y solamente está usted, y el profesor está hablando aquí y dice, You are my favorite student. Right? Es decir, ah, sí, solo estoy usando en singular y no en plural, porque solo estoy yo. Si le dice, you are my favorite students, en plural. Ya lo estoy utilizando para todo. Va a depender del contexto. ¿Ok? Teacher. Teacher, o sea, en you are a student, you are a student. O sea, que la diferencia que veo yo que en la de arriba dice. Un estudiante. Un estudiante y en la otra no dice, sino que al final lleva una S por ser plural. Plural. Exacto. No, de singular. O sea, se va a distinguir porque no lleva el... Singular. El artículo. Ah, ok. El artículo. That's the article. Very good, Angela. That's the article. El artículo. Very good. Ricardo, no se duerma. Ok, very good. Now, we are going to see here, right, now that we have practiced the affirmative form, let me see, we have like three minutes, we're going to see also the contracted form, right, let me see what is it, the contracted form. What is the contracted form, right? We have here the verb B, and usually we're going to have I am a teacher, right? I am a teacher. But in English... Soy un profesor. Yes. But in English, we're going to make it shorter, right? ¿Qué vamos a hacer más corto? Contracted. Contracted significa más corto. Contracted. Contractado. ¿Qué vamos a hacer más corto? El verbo. Quitarla. Quitarla. Exactly. We're going to use apostrophe, right? And then we're going to use the M. Am? I am. Right? I am a teacher. Very good. And what else are we going to do? If we have the other one is you, right? And then we're going to put it together. Cheers. You're a teacher. Sylvia. You're a teacher. Asalia. You're a student. Right? You are a student. Right? You are a student. Me van a decir, ¿y el significado cambia? No. No cambia para absolutamente nada. El significado es exactamente el mismo y la oración está en afirmativo. Right? And then we continue with the others. Vamos a hacer algo. Como todavía no tenemos el campo de discusión en la plataforma, vamos a llevarnos esto como tarea. Ya tenemos esta como Barbie as a complement. Ahí como completa así la forma, la full form. Y vamos a hacer la parte contracted. Y va a estar acá. I'm a teacher. You're a student. Le voy a poner la otra. Sorry. Le voy a poner la otra aquí para que ustedes trabajen los demás. Y eso lo vamos a compartir mañana. She is a secretary. She is. Right? She is. ¿Qué es lo que van a hacer? Ustedes tienen acá todas las oraciones. Estas mismas oraciones las van a hacer en contracted form. Ya llevan los tres ejemplos que necesitan. Para trabajarlos todos. Right? ¿Te llevan todos? Ya. Vamos a ver si lo logran hacer. Entonces, tomemos un screenshot. Tomemos una captura de pantalla. De esta parte acá. Let's take a screenshot. ¿Y eso lo tenemos que subir a la plataforma o lo vamos a discutir en la clase siguiente? Lo vamos a discutir mañana. Esa va a ser la primera actividad que vamos a hacer. Esa va a ser la primera. Ok. Pongámoslo acá. Tomemos la captura de pantalla. Take the screenshot. Yes, teacher. Ok. ¿Ya lo tienen todos? Ok. Very good. Ahora les voy a mostrar la otra donde ya tienen la parte contractada. Que les va a servir como la guía para que terminen de hacer las otras oraciones. Take a screenshot. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes? Yes. Ok. Very good. Very good. Now, I'm going to stop sharing here. Y ya, bueno, ya son las 10 y 1. Antes que se vayan, les voy a tomar asistencia rapidito para que nos podamos desconectar. Ya que son las 10, súper rápido pasa el tiempo. Ya ven que dos horas no alcanzan. Yes. No alcanzan, no alcanzan. Let me pass the attendance and let's see one more time. Como los niñas de escuelita que somos. Eneida Jasmin, Eneida Jasmin Hernández Cruz. Present. Azalea Melanie Guardado Portillo. Present. Claudia Yannet Ramos de Hernández. Here. Abran. Nelson Brian Pereira Maravilla. Present. Jennifer Aviday López Escoto. Present. Juan José Hernández Hernández. Present. David Ernesto Quintanilla Martínez. In here. Ricardo Gabriel Ventura. In here. Pedrina Ileana Gómez Ortega. Present. Very good. Norma Carolina Mata de Chévez. Norma Carolina. Present. Nancy María Serrano Chacón. Nancy María. Nancy, ¿se fue? Nancy, Nancy, Nancy María. Nancy, Nancy María. Mario Noé Vázquez Núñez. Núñez. Mario Noé. Emerson Javier Rivera Rojas. Present. Wilfredo José Paniagua Castro. Sandra Gladys Méndez de Barahona. Sandra Gladys. Thank you. Franco Damián Vázquez. Frances Humberto Hernández Valle. Frances Humberto Hernández Valle. Presente. Thank you. Angela de Jesús Santa María. Presente. Thank you very much. So, there we are. We have the attendance. Llevan tarea para mañana, para la primera actividad que vamos a tener, contracted form. Y, bueno, si quieren volver a ver el video, recuérdense, alrededor de las 10, 11 de la mañana, si tienen tiempo, lo pueden ver en la plataforma. Pueden también, vamos a compartir quienes no están en el grupo de WhatsApp para que los incluyan para cualquier notificación. ¿Alguna pregunta antes que terminemos? Sí, teacher. En el, no sé, en la plataforma hay que hacer alguna actividad. Ahora digo porque dijo que iba a dejar como todos los días algo para trabajar. Ya en la plataforma, lo que les mostré al inicio, que dice tarea número uno. Ya está ahí la tarea. Ya está para que le empiecen a trabajar. Pero quizás esa la pueden trabajar hasta mañana después de la segunda clase. Sí, porque creo que lo que necesitas es como entrar en la dirección o algo para entrar. Ok, sí. Entonces, sí, esa la podemos hacer mañana. De todos modos, las tareas de la primera semana son bien corticas. Entonces, no le van a quitar mucho tiempo. Lo máximo unos 10 o 15 minutos por actividad. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No. No? Gracias. Thank you. Ok. Have a beautiful night, guys. See you tomorrow, 8 p.m. See you tomorrow. See you tomorrow. Thank you. Good night. See you. Good night. Good night. Bye. See you. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.